Mi club no me puede faltar para salir a patrullar Pegando el rol por la ciudad, a gusto las culichibas Gallitos puro, backpack boy, siempre bien pendiente del phone Medios pa' comunicación, la neta soy bien belico Arancenales tengo un chingo para el sector defender También morritas bonitas, astérico peri para el amanecer Siempre bien cuidado al lado, el azulado brinca pa' responder Los encascados con R's terciados, bien listos pa' poder atender Y hay pa' que se cuadren Y su compa, el padrito Toys, puros corridos felices viejos Graba el tablero de una vez, al cabo tu vato no se ve que fex Yo aquí te traigo en la XC, ya voy directo pa'l motel Bien locos, pocos de Rosé, botitas yo paseando por el ley Es cari loca que hay con que beli contento se me ve Arancenales tengo un chingo para el sector defender También morritas bonitas, astérico peri para el amanecer Siempre bien cuidado al lado, el azulado brinca pa' responder Los encascados con R's terciados, bien listos pa' poder atender Música 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 Música